Desde la mitad del mundo, Ecuador, un saludo cordial a toda la querida comunidad de amigos de San Sulpicio. Mi nombre es Galo Sánchez, miembro efectivo de la Sociedad de San Sulpicio. Actualmente trabajo en el Ecuador. Meditamos sobre el Santo Evangelio del Domingo 31º del Tiempo Ordinario, cuyo texto es el siguiente, de Marcos 12, 28, 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel el Señor, nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que esto. El escriba es réplico. Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Jesús, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, mi reflexión en torno a este Evangelio tiene presente toda la liturgia de la palabra del trigésimo primer domingo del tiempo ordinario y comenzamos metodológicamente por el Salmo. Este Salmo responsorial, Salmo 17, nos hace repetir, te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Me parece un estribillo apropiado que puede tornarse el tema de toda la liturgia de esta palabra. Yo te amo Señor, es la expresión agradecida del orante que no disimula esa carga afectiva que lleva. Señor, es nada menos que todo ese ser para mí. El Señor es en segunda persona, eres mi fortaleza, mi roca, mi alcázar, mi libertador, mi Dios, mi peña en que me amparo, mi refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte, mi alabanza, defensor de mis enemigos, mi salvador, me diste la victoria, me tuviste misericordia. A estas quince adjudicaciones del favor de Dios repetimos, te amo Señor, tú eres mi fortaleza. La primera lectura tomada del libro del Deuteronomio es la recomendación de Moisés. Teme al Señor guardando todos sus mandamientos, que no es otra cosa sino amar, amarla al Señor. Escúchalo para que te vaya bien, escucha Israel, el Señor es uno solo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. De modo que la respuesta del Salmo no podía ser otra, te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Con todas esas adjudicaciones del favor de Dios hacia el alma agradecida. La segunda lectura de la Carta a los Hebreos aclara el poder salvador del sacerdocio eterno de Jesús, diferente del sacerdocio de esa multitud de sacerdotes cuya muerte les impedía permanecer en el tiempo y en la eternidad. Jesús se ofreció a sí mismo de una vez para siempre y permanece para siempre para interceder por nosotros ante su Padre. Ante esta aclaración queda bien repetir que amo Señor, mi salvador, tú eres mi fortaleza. Finalmente, el Evangelio de San Marcos. A la pregunta del escriba hecha a Jesús, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús responde con el texto del Deuteronomio de la primera lectura ligeramente modificado. Escucha, Israel, a tu Dios, Él es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y añadió el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que esto. El escriba no hace sino repetir y colocar estos mandamientos por encima de holocaustos y sacrificios. De modo que, mis hermanos, hay razón para que el Salmo nos haga responder al amor de Dios con esa aclamación llena de afecto agradecido. Te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Y hacer de nuestra vida un continuo himno de gratitud a Dios y amor a nuestro prójimo. Amén. Una vez más, querida comunidad de los amigos de San Sulpicio, les agradezco su compartir mi alegría y gratitud a Dios por su bondad y misericordia infinita demostrada en la liturgia de esta palabra. El Señor nos acoja benignamente. Amén. Hasta pronto.